Bueno pues hoy queremos saludar la semana a toda la gente que bueno nos acompaña Va a saludar al amigo Alfredo, Alfredo Morales Muy enhorabuena, claro que si Y el amigo Josef Morales Claro que si, gracias por habernos invitado Claro que si, los padrinos del sonido, muchas gracias Y el Juan Queremos saludar la semana, la festejada felicidad de Suna Pequenita Hoy es un bonito bautizo, hoy es la noche Claro que si, todos los amigos de la familia Morales, enhorabuena Toda la gente De San Pedrito, claro que si, saludos Saludos también para los amigos de San Santana Ocozana que nos acompañan En esa noche un saludo para ellos Toda la gente de Santana Ocozana Hoy un saludo Héctor Baez Primero fue Tengo que llorar Ay Lucero Ya se que tu volverás Damas y caballeros Dispónganse a disfrutar de la buena música Lo nuevo De lo nuevo Esa noche Héctor Baez Escúchalo Báinalo Héctor Baez Échale Scorpion El sentimiento Esa noche Ahí está Esa noche En la computadora Mi canal Pero fue Función de Martín Tengo que llorar Vamos a darle Desde que tu volverás Y esa noche Que no vaya ese tema A media tocada Se va a arrepentir Vamos a la pizza Héctor Baez Primero fue Tengo que llorar Escúchalo Sé que tu volverás Báinalo Y venga venga Más de más Para todos aquellos Que andan buscando pareja Esta noche Héctor Baez Primero fue Tengo que llorar Y esta noche Mámara Mi carnalito Mi mix Hasta el disco Héctor Baez Escúchode Cumbia Hola gente Nosζame de Encaldo A nos acompañen A el lucero Mi, 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 mi Mi, mi, mi Saizados Ándate Sentimiento Y sabor Oye Nueva llame Hasta ver A mi chamarrita Hola Serena Escúchalo, con mucho amor, esta noche Un anorzal, se manchina, buenos años Un castillo se derrumba, el amor con Manny Lo llevaré hasta la tumba, lo dice Gordo Vamos familia, priantes, familias, camilla Hasta Plutti, todos mis escudos y presentes A los acompañes de humanos, familias, camilla A los acompañes, se llama Ser que volverás José, escúchalo, sentimiento y sabor Alguien es normal y serpiente, cuando tocas bebidas Siempre pones en la miente a chingar Todos mis escudos en los tazos Son verdes de Chihuahua, yo no lo puedo O sea El pequeño gigante Alguien es normal y serpiente, cuando tocas bebidas Alguien es normal y serpiente, cuando tocas bebidas Nos reportamos, mis escudos Mis escudos Mis escudos A presentes O sea Échale Familia Morales Como la cosa Hoy empieza Hoy empieza a Narci A esta española de sonido, gracias Por habernos invitado Gracias Marito Muñiz Marito Muñiz Baby Poin Poin El pequeño gigante Ya llegó el Ogromix A mis acompañes OVNIMIX Ogromix Escorpion Mix Ogromix Venga esta noche Venga Para mi carnaquí A nos acompañar Bienvenido Más al atento Ya viene Carpsi Esta noche Se llama Se llama Sé que volverás Marito Muñiz Escúchalo Esa es guitarra Sigue suponiendo Que esta vida Nunca se hallará Algo de la música Durangense En la noche Sí Ya viene Respuesta no pero Algo de la música Durangense En la noche Venga Te miro en la luna Y en suprema Voz de claridad Un beso de silencio Que me va de gas En soledad Que me llengan las penas Ritmo y sabor Sentimiento y sabor Sigue volverás Darcy Próximo 3 de diciembre Nos vemos ya En Broadway Estaremos de regreso 3 de diciembre Allá nos vemos Ritmo de fin y semana Para los enamorados A esta mañana A la gente Nos ha integrado Un saludo Todos mis seguidos Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go